.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente hoy viernes 21 de enero. Comenzamos con la lectura de titulares. Hola, buenos días. Arrancamos. Bienvenidos. La Diputación de Valencia presenta el plan FEMPOBLE para luchar contra la despoblación mediante el turismo en futuro. La Concejalía de Urbanismo de Buñol informa de la documentación a presentar para solicitar la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial para las casas de monte del término municipal. La Biblioteca Pública de Buñol alberga esta tarde la presentación del último número de la revista del Instituto de Estudios Comarcales. Les ampliamos ahora nuestra información. La Diputación de Valencia, a través de su marca Valencia Turismo, presentó en la Feria Internacional del Turismo FITUR 2022 el programa FEMPOBLE, una iniciativa turística que se llevará a cabo en 50 municipios y 4 mancomunidades de territorios en riesgo extremo de despoblación. El objetivo de este plan es la creación de productos turísticos que dinamicen las economías de estos municipios, así como la colaboración y soporte técnico para que los propios ayuntamientos puedan diseñar de forma autónoma sus iniciativas con el apoyo de la Diputación. Así lo anunció el presidente Toni Gaspar durante la celebración del Día de la Provincia de Valencia en FITUR 2022, donde incidió en que el trabajo coordinado que se ha realizado durante el tiempo de pandemia permite afrontar el periodo de recuperación con fortaleza y garantías, gracias a la colaboración con otras instituciones y empresas del sector privado. En ese sentido, el diputado de Turismo Jordi Mayor incidió en el concepto de vacuna emocional, que supone la recuperación paulatina del turismo tras el estallido de la crisis sanitaria y vaticinó que este año 2022 puede ser el definitivo para recuperar las cifras de visitantes que teníamos antes de la aparición de la COVID, algo que en los grandes municipios turísticos ya estuvo a punto de ocurrir en 2021, cuando todavía existían muchas restricciones, lo que da una idea del potencial turístico de la provincia de Valencia. Tony Gaspar y Jordi Mayor coincidieron en afirmar que la Feria Internacional es una magnífica oportunidad no solo para mostrar los atractivos turísticos de nuestro territorio, sino también como escenario ideal para mantener reuniones de trabajo con los municipios que sirven para afianzar los proyectos existentes y diseñar nuevas vías de acción conjuntas, como el programa FEMPOBLE. Durante la primera jornada de la feria, el presidente de la Diputación y el diputado de Turismo mantuvieron diferentes reuniones de trabajo con alcaldes, alcaldesas, concejales y técnicos de turismo de los municipios representados bajo el paraguas de Valencia Turisme, la marca de la institución provincial. Durante estos encuentros, además de analizar las claves de la campaña turística para este año, se analizaron posibles vías de colaboración conjuntas, especialmente a través del Fondo de Cooperación para Municipios Turísticos, un plan que distribuirá cerca de 2 millones de euros entre los 110 municipios valencianos catalogados como turísticos, en el marco del Fondo de Cooperación Municipal en el que participa la Generalitat, junto con las diputaciones de Valencia y Castellón. Así, presidente y diputado se reunieron con representantes de Gandía, Cullera, Sagunto, Canet de Berenguer, Oliva, Tabernas de la Baidigna, Buñol y Riva Roja del Turia. ¡Gracias! ...de COVID-19 en la localidad ha descendido bastante. En estos momentos hay 240 casos activos, lo que supone cerca de 2.500 casos por cada 100.000 habitantes. Vamos a seguir intentándolo, a ver si podemos ponernos en contacto con ella a lo largo de este informativo. Mientras tanto, continúen con nosotros. Rafa Pérez, concejal de Urbanismo, Obras y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Buñol, informa a los vecinos de la localidad que ya disponen de un documento que explica con detalle todos los pasos a seguir para arrancar con el procedimiento de legalización de las casas de monte de nuestro término municipal. La documentación a presentar por los interesados para solicitar la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial es, primero de todo, una solicitud en el propio registro de entrada, además del plano de localización y clasificación del suelo. Seguidamente, documentación que acredite que la parcela mantiene las características rurales. Otra que acredite que la edificación estuviera totalmente acabada antes del 20 de agosto de 2014. Otra que acredite la titularidad de la vivienda y otra de que la edificación es una vivienda, ya que no puede estar destinada a otro uso. El Edil Buñolense informa que esta documentación que hay que presentar es, primeramente, para solicitar que la minimización de impacto territorial sea individualizada, con el fin de legalizar cada una de las casas de monte del término municipal. Incidía Rafa Pérez, una vez se apruebe que puede hacerse de forma aislada e individualizada, entonces ya se pasa a la fase de presentar documentos más extensos, como el informe de integración paisajística, el de prevención de incendios forestales o el de situación de saneamiento de la vivienda. El concejal de urbanismo recordaba la Ley 5 barra 2014 de 25 de julio de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana y desarrollada posteriormente en la Ley 1 barra 2019 de 5 de febrero, que regula de forma novedosa el procedimiento para la minimización del impacto ambiental que generan las viviendas construidas irregularmente en suelo no urbanizable prevista. En la Comunidad Valenciana, la gran mayoría de edificaciones construidas en montañas y diseminados no cuentan con la reglamentación debida. Por ello, la Generalitat Valenciana se ha puesto manos a la obra para que todos los valencianos cuenten con sus viviendas legalizadas en la mayor brevedad posible. Y de todo ello hablamos con Rafa Pérez, concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Buñuelo. Lo tenemos ya preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Rafa. Hola, buenos días. Bueno, pues tenemos buenas noticias, aunque supongo un poco farragoso, ¿no?, para los vecinos de la localidad. Al menos ya tenemos un primer paso que ellos deben arrancar con esto para luego, de forma individualizada, si ya se les ha acreditado, puedan empezar todos los pasos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, pues hemos tenido que hacer un trabajo bastante importante, sobre todo dentro del propio Ayuntamiento, para poder, pues bueno, pues determinar, ¿no?, cuáles son los documentos necesarios, porque, bueno, pues desde ahí estamos en contacto continuo con la consellería. La verdad que somos pioneros y esto siempre cuesta un poquito, ¿no?, pero, bueno, la verdad que ya muy contento y muy satisfecho de que podamos dar el pistoletazo de salida y, bueno, pues sí que es verdad que esta es la primera fase de lo que después irá llegando y, pero bueno, yo creo que en términos generales la gente va a poder ir a hacer ya marcha y, bueno, pues poder poner también en marcha, pues todos estos proyectos, ¿no? Claro que sí. En la reunión que se tuvo en la sala del mercado, muy multitudinaria y muy seguida por mucha población de la localidad, debido a la problemática y que causó un poco de sensación, ahí se dijo por parte del director, ¿no?, que, bueno, que esto empezaba ya y que había de tiempo hasta cuándo, más o menos, Rafa. Bueno, pues en verdad lo que dice la ley es que una vez iniciado son cuatro años el tiempo que tenemos, con lo cual yo creo que es un tiempo bastante amplio, ¿no?, por ese lado. Pero, bueno, yo creo que hay que comenzar, hay que… es una oportunidad que se va a dar y el tiempo, pues va a ser un plazo que sin girar, ¿no? No siempre se va a poder realizar ese tipo de expedientes, por lo tanto yo creo que hay que aprovecharlo, ¿no? Hay mucho tiempo, creo que existe mucho tiempo todavía, pero también es importante no parar, ¿no?, sino que poco a poco ir haciéndolo, porque, como digo, es un trabajo bastante vigente y esa oportunidad, porque no es una oportunidad que se abre y que tenemos los vecinos y vecinas, pues yo creo que hay que aprovecharla, ¿no? No aprovecharlo sería un error, por lo tanto, como decimos, ¿no?, hay que trabajar sin prisa, pero sin pausa también. Bueno, pues aquí en esta nota decimos exactamente todos los documentos, pero hay un documento en el que te dice exactamente esto mismo, ¿no?, todos los pasos, todo lo que tienes que presentar, todo esto es en el registro de entrada del ayuntamiento, ¿no? Exactamente. Bueno, la primera documentación para que sea aislada, bueno, para determinar, ¿no?, que tu vivienda puede ser o puede tener un expediente aislado, lo vais a encontrar en la web municipal, también, como no, en los medios de comunicación, lo podemos hacer donde haga falta, para que todo el mundo, pues, lo pueda tener. Y, sobre todo, también lo que estamos haciendo, como también dijimos, es a los técnicos, a los técnicos de la calle, a arquitectos, arquitectos técnicos y demás, pasarles también toda la información para que ellos puedan poner en marcha también y para que toda la gente interesada pueda hablar y comunicarse con los técnicos. Porque en el momento que se presenta todo esto, son los técnicos del ayuntamiento los que van a esa vivienda a ver si realmente se le puede dar esa catalogación de aislada, ¿no?, de individualizada, ¿no? Exactamente. Este es un trabajo que es meramente municipal, es decir, que es el propio ayuntamiento el que va a poder decidirlo y, por tanto, pues, todos los trámites están en el ayuntamiento. Y, bueno, pues, la verdad que yo estoy muy satisfecho y creo que también los técnicos han hecho un esfuerzo y van a hacer más esfuerzo todavía, porque esto va a provocar una carga de trabajo importante e inciente. Claro. Que, bueno, yo creo que desde este punto de vista vamos a poder ayudar a mucha gente y, sobre todo, solucionar problemas que yo creo y entiendo que son muy graves, que es tener una vivienda ilegal, como tenemos muchas personas, y que de esta forma vamos a poner en marcha una regularización que yo creo que va a ser muy positiva para el pueblo de Muñoz y, por supuesto, para los propietarios y propietarias. Claro, claro, claro. Muy bien, estupenda. Aparte de esta situación, también nos tienes que comentar estado de obras o arranque en alguna otra cuestión. Cuéntanos. Sí, bueno, pues, mira, este próximo lunes comienza ya por fin la obra de la calle San Luis. Van a ser cuatro meses en un principio de trabajo, porque, obviamente, va la reurbanización total de toda la calle. Por lo tanto, bueno, pues, va a ser, como vais a poder ver, va a ser una calle que yo creo que va a quedar muy bien, pero que durante un tiempo pues vamos a tener la problemática, como tenemos ahora mismo en la calle Cervantes, de que vamos a generar muchas quejas y muchos problemas, pero lo importante es que se va a mejorar muchísimo estas calles. Y, bueno, pronto ya empieza la licitación también. Seguramente la semana que viene o la otra estará ya la licitación para el proyecto técnico de lo que será el nuevo Conservatorio Municipal, en la obra del antiguo instituto también. Estábamos terminando, en contratación, esta misma semana estamos terminando todos los trámites. Y, bueno, y esto es uno parar. Es decir, después vendrá también la licitación de la obra del cementerio municipal. No a mucho tardar saldrá también la licitación para la zona de chapoteo, de la piscina infantil, que también queremos que en el mes de febrero se ponga también en marcha esta obra. Y, bueno, ya pensando también en nuevos proyectos que tenemos en mente, nuevas inversiones, una mejora importantísima que ella pueda anunciar en diferentes parques de la localidad. En fin, sin parar, la verdad que con mucho trabajo. Bueno, además creo que es un trabajo que va a acertar, que va a ser acertado y que seguro que va a ser del agrado de… Bueno, eso ya no lo sé, pero esperemos que sea del agrado de bastante gente, por lo menos. Por lo menos se intenta, ¿no? Muy bien, pues iremos hablando con más lujo de detalles todas las semanas de cuál es la obra, porque ya veo que casi todas las semanas va a haber comienzo de obras y muy bien, eso es importante. La verdad que sí, a partir de ahora el año va a ser muy intenso. Qué bien, muy bien, estupendo. Esperemos que nos deje, que siga todo perfecto y, bueno, pues aquí estaremos para contarlo. Muchas gracias, Rafa. Muy bien, muchas gracias. Un saludo, hasta luego, hasta luego. Tocomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. www.tocomarca.com www.tocomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet, www.tocomarca.com 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 ¡Gracias! Y de ello nos habla Federico Verdet, presidente del Instituto de Estudios Comarcales, que lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Federico. Hola, buenos días. Bueno, bienvenido a nuestros servicios informativos. Y bueno, la verdad es que hoy presentáis el último número de esta gran revista que se llama Crisis, Epidemias y Conflictos. Qué mejor, ¿no?, que poner ese nombre ahora, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, es la revista número 14. Nosotros intentamos mantener la periodicidad, cada año sacar una de las revistas, y de este año corresponde a la revista que presentamos esta tarde. Como ya has dicho tú, se titula Crisis, Epidemias y Conflictos. Eso configura la cuestión abierta y luego hay una ministeria con otros artículos. En global la revista comprende 10 artículos. Madre mía. Y también, aparte de esa presentación, previo a ella habrá una charla, ¿no?, a cargo de Manel Pastor. Sí, o sea, Manel Pastor hablará de las catástrofes climatológicas en la baronía de Chiva y Buñol a principios del siglo XIV. Y en este artículo se recogen varios episodios de pertinaces sequías y también de avenidas o riadas que afectaron gravemente a la población, una población que se estaba consolidando todavía. Muy bien, bueno, muy interesante, ¿no? Animáis, ¿no?, supongo a que vaya la gente y conozca un poquito más a nivel histórico y en profundidad todo lo que ha acontecido en los últimos tiempos, ¿no? Sí, sí. La revista, bueno, como ya he dicho, comprende 10 artículos. Y además del artículo de Manel sobre catástrofes climatológicas, hay otros artículos, uno titulado «Judeizantes y otros herejes ante el santo oficio», otro titulado «Infectas minorías, represión inquisitorial en la yátoba de 1602-1603». Madre mía. Un cuarto artículo titulado «La epidemia de cólera en los pueblos de La Hoya del año 1885». Vaya. Un quinto artículo titulado «La epidemia de cólera de 1885 en el signete al semicrobio» de Manuel Millás. Uh-huh. Otro artículo «La epidemia de cólera en corte de payas». Uh-huh. Un otro más, titulado «Castei de chiva, un escenario de miracle». Uh-huh. También de Manuel Pastoar. Qué bien. Y por último, pues todavía quedan tres artículos. Uno titulado «Microrreservas de la olla de Buñuel chiva sobre las peculiaridades de la flora de nuestra comarca». Uh-huh. Otro titulado «Albeitares y veterinarios en la olla de Buñuel a finales del siglo XIX». Y por último, restauración de los viles populares de Yato Amacaste y Aborache. Uh-huh. Donde, bueno, pues se recogen los esfuerzos realizados para recuperar las torrás, una melodía que acompaña al telico de chiva, o sobre la música popular de la comarca, y también sobre la jota de Aborache llamada la andurriana. Eso más o menos es lo que constituye la revista. Qué bien. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esta revista? Me decías que es el número 14. Uh-huh. Sí. Y, bueno, en realidad, vamos a ver, en realidad llevamos ya más de 25 años haciendo revistas. Claro, claro. Lo que pasa es que, claro, las precisitudes han sido muchas. Sí. Nuestra intención, y lo estamos consiguiendo últimamente, es que sea anual. No siempre ha sido así, pero últimamente lo estamos consiguiendo. Qué bien, estupendo. Entonces, ¿y cómo puede la gente conseguir esta revista? Bueno, esta revista estará ahí a disposición de los que vengan esta tarde en la conferencia. Además, Estudios Comarcares tienen un apartado de correos, y a través de ese apartado de correos, también de la página web, se puede gestionar la adquisición de la revista. ¿Pero es gratuita? Sí, bueno, en principio, vamos a ver, nosotros somos una asociación sin ámbito de lucro. Claro. Es verdad que últimamente tenemos mucho soporte del Ayuntamiento de Buñol, del Ayuntamiento de Chester, del de Macaste, de Aborache, de Siete Aguas. Muy bien. Pero, aún así, bueno, cualquier donativo es... Es bien recibido, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Que es bien recibido, ¿no? Es bien recibido, sí, exactamente. Muy bien, y aparte, Federico, vosotros, todos los que integráis este instituto, sois pensadores, ¿no?, investigadores y, sobre todo, también historiadores, ¿no? Bueno, sí, sí. La mayoría nos dedicamos a la investigación, o bien en el campo de la historia, o de la geografía, o de la botánica, de la lingüística, en fin, hay bastante variedad entre los miembros del instituto. ¿Y cualquier persona podría formar parte de vuestro equipo? Sí, 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 efectivamente. Del equipo y, por supuesto, también de la asociación. En la revista, al final de la revista, la última hoja, lleva una ficha para inscribirse. Muy bien. Los miembros de la asociación reciben por correo, gratuito, gratuitamente, reciben las revistas y las monografías que cada año se publican. ¿Tienen que pagar una cuota anual de Duzco? Sí, una cuota anual, pero, vamos, es muy pequeña. Claro. Y, aparte de las actividades que desarrollamos, pues reciben la monografía y la revista. Qué bien, estupendo, muy bien. Bueno, pues esperamos que alguien que todavía nos conozca entre y quiera participar con vosotros. De momento, esta tarde, a las 7 de la tarde, una gran presentación del último número de la revista de este Instituto de Estudios Comarcales y también contará con la presencia de Manel Pastor. Venga, pues muchísimas gracias por habernos atendido, Federico. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de La Comarca para tu información. Bueno, pues hemos dicho al principio del informativo que intentaríamos hablar con Hugo Alcarascosa por varios asuntos. Uno de ellos es el tema de cómo ha ido esa presencia de Buñol y de ella y de María Valles, concejala de turismo en el Ayuntamiento de Buñol, en Fitur, y también de la incidencia acumulada en Buñol. Así que sin más, le damos paso. Ahora sí que la tenemos preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Juncal. Hola, buenos días. Bueno, pues ya de camino. Bueno, cuéntanos cómo ha ido el balance que hacéis vosotras a nivel particular de esa presencia de Buñol en Fitur. Bueno, pues como siempre decimos, en Fitur hay que estar. Tenemos una minigotita dentro de lo que es una feria internacional tan enorme con tantos países, pero si tenemos un interés turístico y queremos que nuestro pueblo tenga también esa vertiente económica basada en el turismo, pues hay que estar, porque es donde se mueven las cosas a nivel internacional del turismo en España. Y en ese sentido, pues bueno, el día de ayer fue muy completo, tuvimos muchas reuniones. Pues ya os dije que el objetivo de este año principalmente era, aparte de ir un poco más libre, sino estar en clase en un mostrador que no parecía lo más adecuado este año, pues ir tomando el pulso a esa revitalización, a esa puesta en marcha de nuevo del turismo nacional y del turismo internacional, que tanto nos puede afectar a la hora de planificar nuestras agendas, nuestras fiestas y nuestra actividad turística a lo largo del año. Y bueno, el objetivo sí ha estado cumplido. Venimos más optimistas. Por parte de Diputación. Y con algunas soluciones y algunas visiones nuevas para enfocar esto. Sí, yo creo que en poco tiempo podremos hacernos una buena composición, acabar el trabajo que hemos empezado aquí y ver cómo hacemos para poner en marcha todo lo que nos aguarda este año. Muy bien. Por parte de la Diputación de Valencia sí que han informado de que se han reunido con vosotros en una nota. Erais uno de los pueblos que figura, aparte de que también aparecéis en la fotografía. Y bueno, supongo que también habréis recogido un poco ideas de todos, ¿no?, a nivel de turismo interior, ¿no? Sí, claro. Bueno, Diputación hace aquí un trabajo muy importante, que es un paraguas en el que recoge a todos los pueblos que están, incluso los que no están. También están aquí sus técnicos, que nos sirven de contacto para ponernos en contacto con entidades o con agencias de viaje, con turoperadoras, con entidades varias, ¿no?, los que trabajan en hoteles, los que trabajan en transporte, los que trabajan en planificar vuelos. Entonces, hay un montón de asociaciones también, no solamente los países y no solamente las agencias, sino también un montón de asociaciones que tienen estado y que tienen aquí su escaparate. Ahí pudimos reunirnos con la gente de la Ruta de la Seda, con la que podemos hacer un proyecto muy interesante. También con la…, donde somos asociados, en la red de castillos y palacios de España. Una reunión importante porque hay un proyecto europeo que puede desarrollar esa red y en la que podemos participar. Y sería un proyecto muy interesante de revitalización de nuestro…, no solo de nuestro castillo, sino de nuestro castillo y de los de alrededor. Y así, 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 el día se hace muy largo, pero nos salimos prácticamente del espacio de la comunidad valenciana, del stand, o sea, del pabellón 7 y poquito en el pabellón 9. Claro. Pero ¿cuál es la sensación que te ha transmitido? Porque sí que en los medios de comunicación todos coinciden en que se ha transmitido un ambiente festivo, de como…, vacuna emocional, ¿no? Como han dicho también por parte de la Generalitat Valenciana, ¿no? Que ya está bien, que empecemos a salir un poquito. Esa vacuna emocional que hay tanto ha remarcado, tanto Francisco Colomer como el propio presidente, refiriéndose al turismo también, refiriéndose al turismo como la necesidad, la necesidad vacacional que nos vuelve a otorgar las pilas y la necesidad de salir, de viajar, después de habernos visto en una situación de encierro, ¿no? Y, bueno, es una frase muy poética. Por cierto, que los vídeos de la Generalitat han sido, bueno, son muy bonitos, tienen unas imágenes de la comunidad valenciana que emocionan mucho y se busca mucho la sensación de emoción. Y, bueno, ¿qué es lo que nos dicen? Pues, a ver, nos dicen que sí, que esto tiende a ir a mejor. Claro, eso podríamos hacer después de dos años, que tendría a ir a peor. Pero ahora sí, la actividad hay que ir retomándola, ajustándonos siempre, siempre a la evolución de la pandemia. Y es lo que nos recomiendan y es lo que tenemos que ir haciendo, ajustándonos a esa evolución, a las necesidades de cada momento de esa evolución. Pero reinventándonos y reinventándonos y viendo qué posibilidades tenemos en cada momento para hacer las cosas. Igual que fuimos pioneros en hacer los conciertos seguros, pues tendremos que hacer otras actividades, cambiando un poquito los formatos y ajustándonos a los tiempos. Y eso es lo que se ha respirado en Fitur. Más allá de esto, pues la sensación de que había menos gente, evidentemente había menos gente. Y que había un poquito más de fluidez, porque normalmente Fitur suele ser muy espeso. Pero nos ha cundido la faena. La verdad es que tanto María como yo hemos salido contentas de esa edición. Qué bien, esto también va muy bien. Bueno, pues ahora, si te parece, vamos a hablar del COVID. Y aunque sea por encima, ha bajado esa incidencia, también ha bajado el número de casos activos. Pero ha subido un fallecimiento, ¿puede ser? Sí, sí. Sabíamos que había una persona que desgraciadamente ha fallecido por motivos del COVID. Sí, madre mía. ¿Pero estaba ingresada en los últimos días? Sí, estaba ingresada. Bueno, entonces… Es una persona que… Tampoco que fuera una persona extraordinariamente mayor. Pero, bueno, ya de una edad no joven y con algún tipo de enfermedad previa. Pero la verdad es que la pobre ha fallecido por el COVID. Sí que tenía sus vacunas y todo. Sí, sí, sí. Seguramente sí. Vamos, no he hablado con la familia en estos términos, pero seguramente sí. Bueno. Y aún así sí que hemos visto… Porque además es una persona que tenía problemas de salud ya previos. Pero aún así sí que estamos viendo que ha bajado, ¿no? Ha bajado ya el número y se está viendo ese… Esto es lo que nos van diciendo, que poco a poco va a ir bajando. Que incluso la bajada va a ser más rápida que la subida. Pero tenemos que esperar a tener datos la próxima semana. Y yo creo que la próxima semana ya empezaremos a ver, si es posible, a ver ya esa luz al final del túnel. Estamos viendo en todo nuestro alrededor, sobre todo los que tenemos más familia, lógicamente más niños y demás, que todos los colegios están teniendo un montón de positivos, aulas confinadas y tal. Aún así, todo se está llevando con normalidad, ¿no, Juncal en Buñal? Bueno, normalidad no se puede hablar de normalidad porque es el parte de guerra de cada día, ¿no? Sobre todo los colegios, las clases confinadas, el personal que tiene que coger la baja porque también se ha contagiado. Y esto es el parte de guerra y esto es todos los días. Y se debe también a esta ola tan virulenta de esta variante ovicron. También pasará, también irá pasando poco a poco y nada, sencillamente aprovechar para agradecer el esfuerzo que está haciendo la comunidad educativa, que no es un esfuerzo pequeño. Como siempre digo, junto con la comunidad sanitaria, son ese primer frente de la batalla. Y la verdad es que están haciendo un trabajo extraordinario, dadas las circunstancias de absoluta anormalidad de esta situación. Bueno, pues esperemos que la semana que viene ya empecemos, como decimos, a que descienda más bruscamente, ojalá. Bueno, vamos a ver cómo sale la semana que viene. Y, bueno, hemos hecho también varias entrevistas en Fitura, varios medios de comunicación, tanto María como yo, perdón, y creo que irán llegándote y vas compartiendo en redes porque también es muy bonito ver que, aunque no teníamos stand, había una foto muy espectacular de la tomatina dentro de la comunidad valenciana. Y lo hemos aprovechado, hemos aprovechado ese córner para todas las entrevistas y para dar esa difusión más potente de nuestro municipio. Qué bien, estupendo, muy bonito. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, Junca, lo hemos encontrado. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Nos vemos en breve. Sobre todo el miércoles que viene tenemos Pregúntale, si todo sigue igual. Muchas gracias. Perfecto, hasta luego. Hasta luego. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine. Despertando tu interés. Momento de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas y fin de semana gracias a nuestro compañero Conrado Hortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buenos días desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de un grado positivo, ayer la máxima de 14. A primera hora de la mañana la humedad ambienta al 90% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy viernes, mañana sábado y el próximo domingo, todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable y las temperaturas no experimentan el cambio destacables. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca, un grado hemos tenido a Buñol, dos al parque eólico, cero a Chiva, tres a Chieste, Godilleta y Turís, seis a Calicanto y un grado positivo a Lorillilla y Orreba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de un grado positivo, ayer la máxima de 14. A primeras horas del matí la humedad ambienta entre el 90% y el viento de 10 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy viernes, mañana, sábado y domingo, todo apunta a que tendremos a nubosidad variable y las temperaturas tan máximas con mínimas no partirán cambios significativos. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca, un grado hemos tenido a Buñol, dos al parque eólico, cero a Chiba, tres a Chieste, Godilleta y Turís, seis a Calicanto y un grado positivo a Lorillilla y Orreba. Y de momento es todo, que es el observatorio y meteorológico de Buñol. Bon día y fin saldijuns. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. El Ayuntamiento de Buñol informa que ya está abierta la encuesta para que todos participemos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio Pemus. Debe acceder a la web buñol.es y en el apartado Participa, pinche el enlace de dicho Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Ahí explican dicho plan y al final hay un enlace donde acceder y rellenar la encuesta totalmente privada. La cooperativa de Buñol informa que va a empezar a repartir el aceite este próximo lunes 24, en horario de 9.40 a 12.30 de lunes a viernes. Por otro lado, recuerdan a los agricultores que venden sus cosechas que la fecha para sacar el rejepa es del 1 de febrero al 30 de marzo. Ya se puede pedir cita en la oficina de Chiba. La Mancomunidad de la Olla de Buñol, Chiba, recuerda que ya han llevado organizando durante estas semanas una serie de charlas en los pueblos de la comarca. El martes 25 de enero finaliza este ciclo en Cortes de Payas, en el Salón de Plenos del Consistorio Municipal, a las 10 de la mañana. Muchas gracias por su atención y pasen un buen fin de semana. Gracias por ver el video.